¡Muy bien! Te extraño y me siento solo si no estás contigo Que vas prevenida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te hago día a día Con cada latido de mis sentimientos Quiero que me vienes todo lo que he vivido Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás contigo Aunque vas prevenida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a ti Gracias a mi vida y a Dios que te tengo Y que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mi Y que puedo darte lo mejor de mi Te extraño Y me siento sola si no estás contigo Aunque no has perdido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos ¡Muy bien!